Muy buenos días amigos de Televisión Digital, nos da mucho gusto estar con ustedes en este inicio del programa Al Aire y Libres, que estaremos transmitiendo cada semana para analizar los temas que le interesan al Estado y a usted, sobre todo como ciudadano, y nos da mucho gusto tener como primer invitado de esta emisión al doctor y arquitecto Roberto Caña Leiva, él es director general de la Junta Estatal de Caminos, ha sido director de Obras Públicas del Ayuntamiento de Centro y subsecretario de Ordenamiento Territorial de la Dirección, de la Secretaría, perdón, de Obras Públicas del Estado de Tabasco. Roberto, muchas gracias por recibirnos. Gracias. El tema, el Estado que guarda la red carretera del Estado bajo jurisdicción del gobierno estatal, y particularmente nos interesa tratar la situación de los puentes. Tenemos 1.500 puentes aproximadamente de jurisdicción estatal, de los cuales en diferentes etapas de la historia reciente, cuando ha habido sobre todo alguna desgracia como la caída del puente hacia Veracruz y el puente Lapigo hace ya algunos años, siempre se revisa y siempre se renueva el tema acerca de cuál es la situación de nuestros puentes. La mayoría son puentes ya muy viejos, si no tengo mal el dato. ¿Cuál es la situación ahorita en cuanto a porcentaje, por decir, de puentes que pudieran representar un riesgo para la población? Bueno, pues antes que nada agradecer el espacio a Televisión Digital para que nos permitan también tener informado a los ciudadanos. Y como respondiera a tu pregunta, desde que estamos responsables aquí en la Junta Estatal de Caminos, hemos hecho un diagnóstico y un barrido de la situación de cómo se encuentra la red carretera y sobre todo también el número de puentes que forman parte de esta red. Bueno, comentarte que ya son 1.750 puentes, digamos, de diferentes diseños. Tenemos puentes de concreto, tenemos puentes mixtos que son concretos de estructura de concreto y tubular y tenemos puentes tubulares. En el Estado, pues las condiciones en las que está la situación, tanto del suelo, la situación hidrológica, pues hacen una complejidad total la red carretera y de puentes. Al respecto te informo que de los 1.750 puentes hemos nosotros hecho, de acuerdo a las prioridades y contestando a tu pregunta, aquellos que pudieran tener alguna situación mayor de falta de mantenimiento y que pudiera su estructura estar ya en una situación crítica, nosotros traemos ahí varios análisis y sobre todo algunas propuestas para que en la medida de las posibilidades y del presupuesto que se asigne a la Junta Estatal de Caminos podamos atacarlos y ponerlos al día. Te comento, por ejemplo, que traemos ahí una propuesta para este año, dándole prioridad, porque también hay que decirlos, y como bien comentabas, muchos de ellos vienen de los años 80, con el boom petrolero se dio un crecimiento en muchas regiones del Estado y pues en Tabasco siempre tenemos que cruzar algún río para llegar a cualquier destino y en ese sentido se hace complejo. Decirte que ahorita tenemos 13 puentes que le hemos dado prioridad para que de alguna manera lo tengamos que intervenir. Entre ellos pues están en diferentes municipios y casi en ese análisis, con costos promedios y aproximados, tenemos ahí para lo que podría ser este año 2017, considerar una inversión de casi 70 millones en estos 13 puentes. ¿Cuáles son estos 13 puentes que le hemos dado prioridad? Te comento algunos y que inclusive son por parte de la misma atención ciudadana y que coincide con la valoración que nosotros tenemos. La primera voz de alerta es la comunidad, siempre, ¿no? Sí, siempre y con mucho entusiasmo y de manera muy responsable, hemos estado atendiendo todas las demandas ciudadanas. Aquí te comento, dentro de estos 13 puentes tenemos dos en Cárdenas, uno en Centla, Centro, Huimanguillo, Jalpa de Méndez, Macuspana, dos en Tiapa y otros también que están en Huimanguillo. Que si te das cuenta son las zonas donde normalmente la situación de cada municipio, territorialmente hablando, presentan situaciones de hidrología o de ríos, cauces, que tenemos que atacarlo. Y aquí, en esos 70 millones promedio, hemos dado prioridad a estos, que insisto en la valoración que nosotros tenemos de la parte técnica de la Junta Estatal de Camino, requieren inmediata atención y pues también en ello hemos considerado la demanda ciudadana que de alguna forma se empata, ¿no? Ya lo tenemos registrado, pero le estamos dando prioridad también a los que están más dañados. De esos 13 puentes, ¿podrías mencionarnos el ejemplo, digamos, del que esté en la condición de más urgencia y qué tipo de trabajo se le va a hacer? Sí, por ejemplo, te comento uno que está en el tramo este de Río Seco, en este camino que va a Santa Rosalía, donde estaba la bandera de la Federal de Cárdenas a lo que te lleva a Santa Rosalía, que es una zona muy poblada, pasa por Cañales, por la parte de esa, y ahí hay un puente que se ha convertido por la saturación de vehículos y la gran cantidad de usuarios que tienen en ese camino, pues ese puente se convierte en un nodo y en un riesgo, porque la parte de los cabezales ya está bastante dañada y lo hemos considerado dentro de prioridades. Y ese, te hablo de ese que está en Cárdenas, por ejemplo, otro que está en Cárdenas, en la parte de lo que le llaman el Capricho, que está en el camino, el Chico Zapote, el Capricho, ¿no?, que es otro puente, que a lo mejor ese tenga menos impacto, pero hemos tenido aquí a la comunidad e inclusive se ha hecho un exhorto en el Congreso por parte de la diputada Norma Gamas y del compañero Alfredo Zambrano, que son dos diputados de Cárdenas, y que hemos tomado también ese sentir y aquí lo hemos considerado dentro de la propuesta del ejercicio 2017. ¿Esto trabajo requiere, obviamente, un trabajo previo de planeación y de presupuestación y de licitación, tal vez, o son trabajos que se hacen por la propia Junta, por la Administración? ¿Cuál es el Estado? ¿Ya están listos para comenzarlo? Sí, todo esto lo que hemos venido haciendo, porque además son demandas que vienen desde que inició la Administración y que el ciudadano gobernador, el licenciado Arturo Núñez, nos ha dado instrucciones de que prioricemos aquellos puentes que están en mayores riesgos. Lo que hemos hecho lo hemos venido actualizando, porque si nos quedamos con el presupuesto que se hizo desde inicio de la Administración 2013, pues a 2016 han pasado tres años y que ya se actualiza. Incluso los costos, ¿no? Sí, y ahorita ya estamos en la propuesta que está por enviarse y que se actualizaron todos esos presupuestos y los mismos proyectos y posterior a que ya se nos autorice, se nos oficialmente, a través de un oficio de autorización por parte de la Secretaría de Finanzas, nosotros entramos ya en la etapa de la licitación pública, apegados obviamente a la Ley de Obras Públicas, que nos establece ya un procedimiento que se hace inclusive vía Compranet y hay que hacerlo todo como nos lo marca inclusive la propia ley. Muy bien, y hablando un poco acerca de lo que comentabas del Plan Estatal de Desarrollo, ¿hay una particularidad en esta Administración que tú has mencionado efectivamente en muchas entrevistas, pero yo quiero que la platiquemos aquí, acerca de la decisión del Gobernador de no invertir tanto en obra nueva, sino en darle mantenimiento a la red carretera que ya existe, porque es algo que tradicionalmente vemos que se deja de lado en todas las administraciones, y al paso del tiempo vemos carreteras que están completamente destruidas, porque no se le asignó un presupuesto de mantenimiento preventivo a tiempo. El costo de esto, de decidir no hacer obra nueva, es no presumir tal vez la infraestructura que un gobierno quiere dejar como un legado visible, pero es en beneficio de la población. Ese costo, digamos, político o el costo de no exhibirse como un gran constructor es algo que es viable en esta situación para el gobierno del Estado, también considerando que ha sido objeto de crítica. Bueno, yo creo que hay que ver esto con mucha responsabilidad. El gobernador ha sido un gobernador responsable de su gobierno, y obedeciendo a una realidad que nos atañe hoy en día a nivel nacional, y obviamente Tabasco no es la excepción, ha sido muy responsable en la toma de decisiones cómo se debe de hacer la inversión de los recursos, que de por sí están limitados, pues tenemos que hacerlo más eficiente. Y en ese sentido, en el mismo Plan Estatal de Desarrollo, el gobernador dejó marcado en el eje número 7 del plan establecer ahí las estrategias que de acuerdo a una realidad local, porque no podemos tampoco soslayar el crecimiento, te voy a hablar de una zona que ya había sido rebasada, digamos el ancho que traíamos de carretera, la carretera que va a Pomoca, Nacajuca, que se ha convertido en el polígono urbano de crecimiento de mayor aceleración, sobre todo en Tabasco. Ahí la necesidad, y como se marca en el Plan Estatal, había que ampliar esa carretera, cuando menos a lo que se hizo a cuatro carriles, porque paralelamente el gobierno federal venía construyendo el libramiento de la ciudad de Villalemosa. Si no empatamos las infraestructuras, pues de alguna manera quedan aisladas ciertas inversiones por muy rentabilidad política tenga que hacer una obra nueva. Aquí hemos sido muy responsables, y creo que el gobernador tiene una visión muy clara, y se han hecho obras donde se ha requerido para inclusive eficientar inversiones que anteriormente se venían haciendo o que se habían dejado de hacer. En este caso, ahí se está haciendo la ampliación a cuatro carriles para empatar el libramiento que se acaba de inaugurar, y de esa forma eficientamos todos los recursos, no tan solo el estatal. Y vemos, damos servicio a una población muy acelerada que está creciendo en la zona conurbada, en ese caso. Pero, por ejemplo, como tú bien comentas, nunca en una obra casi se deja ponderado el factor de mantenimiento que debería programarse o planearse para que la carretera se mantenga siempre en condiciones óptimas. Salvo aquellas que son de cuotas, que la misma cuota se toma para un mantenimiento permanente, pues es la que vemos que están en condiciones. Y aún así vemos que hay carreteras de viaje que siempre requieren... A ese punto me lleva, por ejemplo, el recuerdo de la carretera, de la vía corta hacia... como el Trato Paraíso, y la gran oposición que desató por parte de la ciudadanía el hecho de que pusiera caseta de cobro, lo cual nunca funcionó. Bueno, yo creo que hay criterios y hay normativas que cuando se deja la posibilidad libre, de una vialidad libre, y que como parte responsable que todos los gobiernos se tiene, pues siempre se tiene que dejar una vialidad que me lleve o nos traslade a ciertas ciudades sin que nos genere un costo por la responsabilidad que se tiene como gobierno. Si no se tiene esa vía libre y se agarra una sola alternativa considerando la de peaje, pues yo creo que eso es injusto. Yo creo que en su momento si alguien se opuso, pues a lo mejor habían elementos. Pero si hubiese una libre y a la par se pusiera la de cuota para que quien de alguna manera tenga las condiciones para pagarlo y obviamente ese servicio lo pagó, pero eso obliga a mantener la carretera al 100% con un mantenimiento permanente. ¿Qué pasa? Que todos los gobiernos obviamente cuentan con un presupuesto anual y en ese sentido se tienen que canalizar los recursos para atender todas las necesidades y demandas que tiene, pues en este caso, todo el Estado de Tabasco. Y pues ahí nos tiene rebasado todas las carreteras del Estado. Tú hablabas de esa, de la vía corta que se hizo, se agarró un tramo del camino de Kumoapa, Kunduacán y por lo tanto se quitaba la libertad de tener una vialidad libre. Entonces ahí sí deja indefente a la alternativa. Pero ¿qué pasa ahorita? Que como ahorita esa doble, esa porque se hizo una autopista de cuatro carriles con acotamiento, hoy en día requiere urgentemente una sobrecarpeta, no se ha destruido la base, digamos, la base se conserva, pero ya la carpeta presenta un calabereo tremendo que ya no aguanta bacheo en algunos tramos. Entonces ahí muy responsable, como tú lo comentas, hemos planteado para este ejercicio y repito, dada la situación presupuestal, invertirle para atender tramos aislados y ponerla en otra condición de funcionalidad, esa vía corta, porque tenemos reporte, nosotros lo sabemos, pero tenemos que tener el recurso para atacarlo. ¿Es una carretera que tiene bastante reporte de accidentes también? Por las velocidades que se toman, porque casi la toman como una autopista, no hay una cultura también de la prevención de parte de muchos ciudadanos y los accidentes están ahí. Pero dentro de nosotros hemos venido limpiando todo lo que son las orillas, lo hacemos cuando vamos en un sentido, pero luego hay que regresar en el otro sentido y ahorita se van a darle una inversión en reconstrucción, entramos aislados para dejarla lo más funcional posible, una inversión de 40 millones estamos proponiendo para este ejercicio, vamos a que de alguna manera en cuanto se nos pudiera ya asignar ese presupuesto de manera urgente entrar al proceso de licitación. Esa es una prioridad, digamos, pero igualmente tenemos otros tramos, acá en la parte de Zapata, la parte de los ríos, la zona de los ríos, Balancante, Nozique, pues también requieren urgente atención. Yo te quiero decir que de acuerdo al diagnóstico que traemos para poner al día toda la red de infraestructura carretera, necesitaríamos inversiones sumamente fuertes que la situación que pasa la economía global y Tabasco, pues es casi atender lo más, lo urgente, pero sí, yo creo que hay que en el futuro o en lo próximo considerar todos los caminos nuevos que se hagan, a todas las carreteras nuevas, dejarle dentro de una planeación óptima un presupuesto para que ya se tenga la debida conservación. Roberto, se nos cayó prácticamente la actividad petrolera en el Estado durante todo el año pasado y a principios del año pasado mencionabas que no había riesgo alguno en cuanto a los convenios de dotación de emulsión asfáltica con Pemex, se hablaba por ahí de una cifra de 10 mil toneladas y no tengo mal el dato, primero, ¿se concretó? ¿Sí llegó a feliz término ese convenio? ¿Se entregó todo el asfalto? Sí, finalmente todos los convenios que se traen con Pemex por la necesidad misma que ya comentábamos de que requerimos atender las carreteras se han ocupado al 100% la situación ahí en algunas cosas que digamos interrumpió el que pudiéramos tenerlo en tiempo y paralelo a la obra que de alguna manera se complementa al asfalto por algunas situaciones sociales, por ejemplo en el paro que hicieron el magisterio en Oaxaca la entrada de la planta de Salina Cruz de la refinería fue bloqueada entonces ahí tuvimos dos meses que no fluyó y pues de alguna manera también ahí se puede decir que retraso pero finalmente se destrabaron esos conflictos y pudimos concluir en el mes de diciembre con el convenio que traíamos vigente con Pemex ¿para este ejercicio hubo alguna reducción? ¿se mantiene el convenio? ¿cuánto habrá? nos comentan en las reuniones que hemos asistido de que tenemos autorizadas 7 mil toneladas con el plan de que nos las complementen a las 10 mil que venimos en promedio recibiendo cada año obviamente en toda esta transformación que Pemex está haciendo pues también tienen que ir haciendo los ajustes pertinentes ya cuando se nos diga que Pemex está en otras condiciones ya de ir dejando a empresas particulares todo el trabajo que se viene haciendo de la exploración la producción de los hidrocarburos pues ya se entrarán en otros convenios por lo pronto 2017 se nos autorizó ya 7 mil toneladas y para que en todo el año podamos tener irla retirando de acuerdo a nuestra capacidad de ir ahora sí que haciendo los tramos de carreteras muy bien mencionabas hace un momento el trabajo que se está haciendo en la vía Nacajuca en el tramo hacia Pomoca y también recientemente hubo alguna inauguración acompañaste al presidente municipal Francisco López de Nacajuca para la inauguración de un tramo carretero yo pregunto esto porque también hay una una vena política por ahí en la carrera de Roberto Caña y pues se te menciona otra vez como candidato natural a la alcaldía de Nacajuca cuál es tu sentir al respecto miren pues como dentro de las responsabilidades que nos nos han permitido y agradecido al señor gobernador yo creo que la mejor muestra que hay que darle a los ciudadanos es donde te den la responsabilidad cumplirla a cabalidad nosotros nos hemos concretado a eficientar bien las obras en terminarla en tiempo y en forma si eso de alguna manera hacer bien ese trabajo te recomienda y pues los paisanos nos vean con ciertas posibilidades para que lo que pudiera venir pues yo creo que como ciudadanos siempre vamos a estar dispuestos a ayudar al municipio en donde quiera que estemos ya el tiempo irá diciendo la realidad y las circunstancias pero por lo pronto creo que vamos a seguir trabajando y no tan solo en Nacajuca que hemos dado muestra de todo el estado pero bueno si pues algunos amigos nos han externado esa posibilidad bueno pues en su momento la vamos a ir valorando y trabajando por lo pronto en atacar todos los pendientes que traemos aquí de la Junta Estatal de Camino y además un entorno de competencia política electoral bastante inédito con un panorama de correlación de fuerzas ya con el nuevo partido que también divide un poco a la izquierda que no se ve como un terreno fácil o sea se ve como una competencia que va a estar muy reñida y que va a requerir de los mejores perfiles en todos los partidos ¿tú ves que exista en Nacajuca una baraja de posibles candidatos que tengan ese nivel ese perfil? Bueno mira fíjense que en el caso particular de mi pueblo en Nacajuca hay mucha participación siempre hay cuadros muy activos y hay compañeros que a lo mejor ven cada tres años la posibilidad de que si no se le dio en una en la otra yo creo que aquí hay que valorar bien la responsabilidad que conlleva buscar tener la responsabilidad de gobernar un municipio yo creo que la gobernanza de los ayuntamientos hoy en día pasa por muchas complejidades y vemos casos muy lamentables en muchos municipios y lamentablemente pues otros van con otra óptica yo creo que es una responsabilidad yo creo que al contrario le deben de pensar bien a qué le van a tirar cuál es la realidad del municipio pero lamentablemente muchos de los compañeros se anotan porque pues ven de la política un modo vivendi y yo creo que no debe ser así es una responsabilidad yo creo que deberían de estar más bien preocupados y a qué me voy a meter yo creo que se requiere pues mucha experiencia mucho conocimiento de la realidad y sobre todo mucha sensibilidad los ciudadanos están muy 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 sensible y yo creo que no se puede nada más una vez que se llega a gobernar un municipio encerrarse en las oficinas y cambiar esa postura que antes se tenía de mucho de mucho acercamiento a ya no salir porque ya no hay recursos claro porque no se quieren hacer compromiso y yo creo que debería de ser no darle la cara al ciudadano totalmente pero a lo mejor no la dan porque no se tiene el conocimiento real y sobre todo las alternativas que se deben de buscar sobre todo para la gobernanza perdón de los municipios y yo creo que ahí son retos para los que se quieran apuntar pero ojalá que en un futuro próximo pudieran haber este que la posibilidad de juntar a todos los que aspiran y en una asamblea decir ahí oye cuál es la posición de cada quien y el proyecto de cada quien porque ya no se habla de los proyectos se habla más bien de estrategias para cómo ganar una elección y no cómo buscar las alternativas para ir sacando a los municipios pues de las complejidades que están sometidas hoy en día y ya por último Nacajuca tiene un distintivo porque ya pasó el PRI ya pasó el PRD estamos ahorita con una sorpresa que ocurrió en la elección cuando un militante del PAN gana y pues finalmente se ve una población que parece que está ya más analizando un poco más a la hora de votar es correcto tu apreciación yo creo que ya el militante el ciudadano común ya distingue bien cada una y hace a la hora de votar ya no se van como antes que se iban con un solo color ahorita yo creo que diferencia a quien a quien van a postular para cada una de las responsabilidades y como bien comenta esa alternancia o esa variedad de filosofías que han gobernado pues ya también le dan al ciudadano de que pues finalmente los partidos siempre van a existir pero también se fijan en la persona en la que va a representar esa alternativa entonces yo creo que ya se está haciendo mucha conciencia y como bien comentas hoy en día con tantos partidos pues este se tiene que dar uno cuenta y hablar con claridad no generar expectativas que no se vayan a cumplir no sé hay que hablarle con mucha franqueza y con mucha determinación a los vecinos y a los ciudadanos pues Roberto muchísimas gracias por esta plática realmente quedamos satisfechos con los datos y sobre todo con la apertura y a ustedes muchas gracias por su atención y los esperamos la próxima semana con una nueva entrevista al aire y libres que no se vayan a cumplir con una nueva entrevista